Hola PastoMagic, por aquí está Winston Formayor, estoy en Blackpool Magic Convention, la convención de magia más grande del mundo, y estamos buscando un truco bueno, bonito y barato, vamos a ver los dealers, ahí va. ¿Estás de España? Yo soy de Venezuela. Ok, así que funciona. Yo soy ilegal en este país. Entonces, empezamos a perder dinero, el objetivo es empezar a ganar dinero y empezar a tener más dinero que el tiempo para pagar. ¿Cuánto es este truco? 50. Pagas 50 euros y te dan como 2000, es la mejor inversión de la vida. Es el mejor truco que tienes. Ya sabes, si la magia no da dinero, vende a tu familia, excelente. Yo lo veo, ahí está, ahí está muchachos. Yo estoy seguro que este truco en el CD se ve mucho mejor. ¿Cuánto es este truco? 85.000. ¿Qué? Bien, la rompiste ayer en la gana. Esa es una manera de decir que es la c***. Todas palabras distintas, todas cosas que nunca pueden faltar en un espectáculo de magia. ¿Ok? ¿Podría mezclar eso? Sí, como quieras. Y ahora sé, varios pilotes, varios, varios. ¿Ya está bien? Lo que vos quieras. Agarro una. La carta, ganó la carta. Sí, la carta. Ilusión. Está a punto de revelar. Acércate. ¡No! ¡No! ¿Cuánto cuesta eso? Está en la convención en 35.000. Si tienen un poco de sed y quieren tomar café, hacen así. Ese cabello no lo venden en esta convención. Bueno, lo que pasa es que este es el tipo del juego del calamar. ¿Cuánto es esto? ¿Esto? ¿Esto? 25.000. 25.000. Jugar, mira. Mira. Mira, mira, mira. ¿Qué está pasando aquí? Usar otra baraja como si estuvieras usando la misma. La calidad del producto es la calidad del producto. 75.000. ¡Pounds! 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 Cuidado, cuidado, que hay un artista trabajando. ¡Cuidado! Ahí está. Ahí va. ¡No! ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! 250 pounds y viene con una bola de bowling de verdad, para que la tengas allá en tu casa. 6.000 euros, 6.500. Para ti, que me caes bien. Sigamos viendo. No. Es, en realidad, que después de un poco en esto, 이렇게 va a borrar el sharpie. ¡There ya se va! ¡Wow! Wow, esta buenisimo esto. Point in the can. La lata encima y con mi otra mano la pongo arriba. Voy a meter mis manos. Uno, dos, tres. La ****. Oh ****. ¿Cuánto es esto? 40 pounds. Yo pago 200 pounds si es necesario por esto. Tenia tiempo que no sentia que algo traspasaba. Mezcla, 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 mezcla. Mezcla, mezcla, mezcla. Ahí esta. Rojo. Azul. How much is it? 70. 70 pounds. Demasiados magos, hay demasiados trucos, hay demasiados precios. Vamos a buscar algo grande, algo visual, algo grandes ilusiones, no lo se. Señores esta volando en directo en este momento esta mesa. 650 pounds. 650 pounds el truco de la mesa. Vamos a mostrar lo que hace el globo. El globo se esta moviendo amigos. 900. 900 pounds. Wow. 900 pounds. No puede ser, no puede ser. 100 dólares. El... You can say hello pasto magic. We magic. Pasto magic. Panto magic. Pasto magic. Thank you very much. Pasto magic. Pasto magic. Thank you very much. Trabajaremos en eso despues. Grabalo, grabalo. Esta volando. Ya uno que vuela con las piernas y el otro que no puede caminar. La vida de verdad que es muy injusta. 170 pounds only. 170 pounds only. Un truco en el que puedes levitar. Esta volando en directo. Tu peux parler en francais. Como esta? Yo traduis? Il parle trés bien francais. Que loco Wiston. Habla francais. Esto yo me gradué muchachos. Para esto yo me gradué. No. Pero de verdad. De verdad. De verdad. It's good no? Thank you. It's good. 35 euros. Por 35 euros. Tu has una routine completa. Para la familia. Tienes una rutina completa para la familia. Te sacas cosas de ****. Te tragas cosas. Te escupes cosas. Por 35 euros. Así seamos quick transmitiendo per tuta la galaxia. La cabra del camarógrafo es un poema. Pronto? 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 No puede ser. Cuanto cuesta este truco Julián? 140. Que? Pesos argentinos. Ah excelente. Puedes dividir. En el amarillo. Y tambien. En el verde. Esto es mas fuerte que el LSD muchachos. 35 pounds. Escrito. Muy bien. Pasa. Aquí. En el medio. Que se ve bien claro. Esto va dentro de la caja. Ok? Donde no hay nada. Ahora mitad acá y mitad acá. Bien despacito. Mira aquí. Uno. Dos. Todas las cartas salen. Que una carta se queda dentro. Y eso es tu carta. Que? 10 pounds. 10 pounds. Y el mejor precio que hemos conseguido. Se lo llevan a su casa. 10 pounds. Ok. O solo un gioco es de esto. Solamente tiene un truco en este dealer. Mira muestra la caja. Un dedo. No puede ser. Esta es de las cosas mas bizarras que hay. Cuanto cuesta? 20. 20. Vale la pena esto. How much is this? 70 pounds. 70 pounds por explotar un globo sin tocarlo. Genial. Me encanta Blackpool Magic Convention. Conseguirás alguien para que se sienta en la silla. Rápido. Friend. Come here. Sit. Come here. Sit on this chair. No. 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 You lost the chance. Sorry. Sorry. It's okay. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. 850 pounds. 850 pounds. La verdad no me he podio comprar ningun truco. Asi que estamos comprando comida. Porque es lo unico que he podio pagar. No. And how much does it cost? 2,49. 2,49. 2,49. 249 pounds. Ok. Ayer en 3 horas se vendio todo. Y ahora aqui tengo las rojas. Entonces aqui tengo las libras. Brujería, brujería. Ah viene en el pack. Y todo cuesta 60 libras. ¿Qué? 5 gimmicks diferentes. 3 efectos diferentes. Increíble. Y este es uno de estos. Pero se vende en Penguin Magic por 25 dólares. Asi que... Esto esta maravilloso. Bueno Pastor Magic me despido de ustedes. Gracias por ver este video. Aqui estamos en Blackpool Magic Convention. La estamos pasando increíble. Miles de magos. Miles de trucos. Ustedes decían cual es el mejor truco de la convención. Con el mejor precio. Yo me despido. Winston fue mayor. Los quiero. Chao. Chao. Gracias.